La Fuerza Diferencial de Puerto Varas 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 Una preocupación yo creo que tenemos todos los papás que tienen hijos con discapacidad o capacidades diferentes, como dicen mucha gente, es el hecho de entregarles a ellos una herramienta para su superación, para que ellos tengan y puedan incluirse en la vida laboral. La Fuerza Diferencial